En una pelea reñida y sangrienta, el joven peleador armenio Zora Hamas Arjana venció por decisión unánime al nicaragüense Francisco Fonseca la tarde de este sábado en Rusia. Zora, número 12 de la Asociación Mundial de Boxeo y afincado en Rusia, y el nicaragüense Francisco Fonseca, número 8 de la AMB y 10 de la Federación Internacional de Boxeo, brindaron un buen espectáculo durante los 10 asaltos que duró su combate pactado en el peso superpluma. Desde el primer asalto, ambos peleadores salieron a darse con todo. Fonseca ejercía una presión constante, mientras Zora se mostraba más rápido en sus ataques, y uno de ellos fue tan contundente que culminó con un derechazo que envió a Fonseca directo a visitar la lona. El nicaragüense se mostró más recuperado en el segundo asalto, aunque en el tercero fue víctima del golpeo de Zora, tanto al cuerpo como a la cabeza. En el cuarto episodio, las acciones fueron parejas, sin embargo, en el quinto, Fonseca dejó un hueco en su defensa tras ensayar una ofensiva, y Zora se lo hizo pagar caro, derribándolo con una izquierda dañina al hígado. A pesar de las dos caídas, fue el nicaragüense quien empezó a lucir mejor en la segunda parte del combate, aprovechando que el cansancio había hecho menguar la arremetida de Zora. En el sexto y el séptimo, el nicaragüense aterrizó varios golpes limpios a la humanidad de su rival y se hizo del control del combate. Para el octavo asalto, ya ambos peleadores estaban sangrando de sus rostros. En el noveno, Fonseca hirió rápidamente a Zora con un golpe a la cabeza. El nicaragüense percató de que su rival estaba en malas condiciones y entonces intentó tumbarlo, pero a pesar de los abundantes golpes recibidos, Zora logró mantenerse de pie. En el décimo, ambos peleadores cerraron fuerte, a pesar de la fatiga. Tras finalizar el duelo, los tres jueces vieron ganador a Zora, con puntuaciones de 95-93, 96-92 y 99-89. De esta forma, Zora mejoró su récord a 14-3 con dos empates y nueve knockouts, mientras que Fonseca cayó a 31 victorias con cuatro derrotas, dos empates y 25 triunfos por la vía rápida.